Los seguidores de Jurassic Park festejan, pero no es a causa de un dinosaurio, sino de Jeff Goldblum. En Londres, a un costado del Tower Bridge una inmensa figura del actor fue colocada para celebrar el 25 aniversario del filme y de inmediato causó sensación entre los paseantes. La estatua de aproximadamente 7,5 metros de largo por 3 metros de alto, pesa alrededor de 150 kilos y fue creada por la cadena televisiva Nautv para festejar el 25 aniversario del estreno de la película dirigida por Steven Spielberg.